Nana, dale ciego, ey, ey mami, es rico, eso es Cuando la conocí ella ni fumaba pero sola lo prende Cuando la conocí ella ni fumaba pero sola lo prende Ella es loca con el ne aunque no tenga fama Yo la quiero en mi cama y que rico, mamá, mamá Es una mujer fina, fuma y se pone china y alucina, se mueve en cámara lenta Quiere que le baje, me traje una menta, es dulce como candy Se pone mi Hugo Boss y me modela, parece pasarela, mujer modela Cuando la conocí ella ni fumaba pero sola lo prende Cuando la conocí ella ni fumaba pero sola lo prende Actívate, motívame, báilame, sedúceme Se dejó llevar de las clipas que le traje No compré pasaporte y nos fuimos de viaje Ella no es Julieta, yo tampoco es Romeo No le gustan los fresas, le gusta el malandreo Cuando la conocí ella ni fumaba pero sola lo prende Cuando la conocí ella ni fumaba pero sola lo prende Ponte pa' mí que soy pa' ti, ella me dice prendelo Tráete una amiga que ando con botero, su novio se encuentra en cero Ella es loca con el nea aunque no tenga fama Yo la quiero en mi cama y que rico mamá Es una mujer fina, fuma y se pone china Ella lucina, se mueve en cámara lenta Quiere que le baje, me traje una menta Es dulce como candy 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 No, no, no hay nada Cuando la conocí ella ni fumaba pero sola lo prende Cuando la conocí ella ni fumaba pero sola lo prende Dímelo, dímelo Tikai Desde el armario Records Haciéndolo real Dímelo Tikai Dímelo 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 Chau.